¡Mande! ¿Dónde está mi mochila? Se supone que tiene que estar ahí abajo ¿Dónde está su mochila? ¿Dónde está su mochila? La mochila de Mateo ¿Qué? Hola chicas, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidas a una nueva transmisión Porque borras es el comentario Ahora es la número uno, mija Yadira, ¿qué onda, hija? Josefina, hola, bienvenidas Este, Lisbeth Porque borras es el comentario infeliz Bueno, espérense Antes de que se me voy a olvidar Ya se me olvidó ¿Sí le hemos de afuera? ¿Por qué era? Para que vaya a apagar el internet y ya puede rebajar Si quieres Alvara Este es el número Nathalie, hola Karen González ¿Qué onda, Caquina? Lupe Carrillo Hola, buenas noches Ya son noches Ay, Francisca, hola Vero, mi vera, hermosa Un besote Carmen, hola Alejandra Fabiola ¿Cómo están? Guadalupe Aguilar Liseica Rodríguez ¿Cómo están? Buenas noches Dicen que ya es noche Yo lo veo como que tardes Pero dicen que es noche Normita, saludos Miren En lo que va llegando la gente Les Bueno Es que Bueno, no sé Ayúdenme a compartir Porque ¿qué creen? Que no están notificando Facebook Y la gente llega a live Ya muy tarde Muy Déjenme hago un chongo Ay, que son Acuérdense que hay que persignarnos Siempre cuando pasa la ambulancia O la patrulla Para que no sea nuestra familia Marily Pinky Colors ¿Qué onda? Guadalupe Aguilar Ahorita te veo En la cuenta de mi hija Soy Elizabeth Álvarez Corona Oh Angélica, hola Marily Pinky Colors ¿Qué onda? ¿Les están transmitiendo en Facebook? También En Facebook y en YouTube Normita, hola Rosy, hola Vicky Mi papá no tiene moto Bici Bici Cuando te llevas la de esta Y vea que te limpia la cara Con las cajitas Súmeda Aquí está mi cabeza Ah, ok Y de ahí va el brisa Digo que lo agarran aquí en la esquina Y las deja ya María, mena, hola ¿Cómo están? Cántame bien Mi compañero es Katrina A ver, ¿cuál es? ¿Cuál es? Yo voy a todas las cosas Porque ya me encontré Pues ahorita las voy a Ocupo que voy a Hasta la tienda Pásame a mi cartola Mira lo que me encontré Ocho para allá A ver Espérame Ahorita me vas a traer Una coca Pero de lata Si bien perra fría ¿Eh? ¿Pero puede comer? No sé a tu mamá Si te quiere llevar ¿Pero en qué se va a ir? Es que yo ocupo Que me recojas tu cuarto, mija Porque ahorita voy a doblar la ropa ¿Tú no vas a ir, Mayra? Una coca de lata No vas a ir Vas a recorrerte ¿Y qué? Tu cuarto Porque ahorita voy a barrer Y a trapear Tengo que acabar Ya acabaron abajo Ya nada, es falta aquí arriba Y como voy a acomodar Toda la ropa Ahí te saqué Pantalones Y todo Las camisas Y la pica de esos shorts Ese short café Tengo un igual Un igual que el tuyo Sácalo Ese café No, el café Como que es como Para hacer ejercicio Allá ¿Qué? Ese Y el unicornio Como que también es para ti ¡Ah! Ten para que apagues el internet Miren Es que se los dio a la Mayrita Para No sé si te quieras A meter con el bot Al gimnasio O cuando vas a la natación Ya te cambia Eh, a ver Yo ahorita hago las cuentas De cuánto nos va a tocar De guardar De ti quedaron, eh Ay, sí Lo voy a tener ahorita Sí, bien Lo llévate así Y llévate así Pero Pero Y yo, yo Ah, sí Ah, cabrón A ver, quítate de ahí, hijo Chinga ¿Cuánto va a hacer Son como 515 Porque cobran comisión ¿Y para el camión? ¿Tienen el camión? Ah, no, caminando Ya, chicas Ay, pues ya sabrán Ya sabrán Que ahorita Andamos recogiendo Abajo ya quedó limpio Pero falta aquí arriba Nos falta Ahorita me da Para recoger su cuarto Y yo aparté Las cosas Que son de cada uno Para empezar a doblar ¿A poco Y esos con el botas Otra vez? Dicen No, eso es Pito, chocarrero Que anda aquí Guachen En un pantalón Me encontré 3 dólares Nada más Para que soporte ¿Cómo estás, mija? Bien, Florecita Mira, ahorita ya Parté toda la ropa Porque les voy a enseñar Todo lo que me llegó Tengo un chingo De cosas Les voy a empezar A enseñar Porque nada De que En lo que llega Más gente Esta es una bolsa Miren Les voy a empezar A enseñar, ¿ok? Vero Montaño Saludotes Vero ¿Cómo estás? ¿La niña cómo sigue? Se ha calmado un poco Ahorita anda bien Porque anda jugando Con todos los niños Pero al rato Que me la traigan Ya va a ser como que Inque su mouse Sí, hay bien Artas caras enojadas Pero ustedes Piquen Me encanta Gracias, Florecita No, ahorita van a ver Florecita Todo lo que Ay, no Son bien altas cosas Miren Esta es una bolsa Esta me la dio La Chana Fíjense Viene con su cartera Mari Barrera Hola, hija Miguel Vázquez Saludotes Bricia Hola Esta viene con su carterita No sé qué marca sea La verdad No tengo idea Pero está bien Bien bonita Miren Me gustó mucho Yo escogí esta Chicas Ayúdenmela a dar Muchos Me encanta Porque aquí andan Muchas enojadas Que no soportan Ya saben cómo Se van conmigo Pero bueno Esta es la primer Bolsita Ok Dejen La meto en esta En esta bolsa Espérense Las voy a ir poniendo Aquí en el piso Para ir enseñándoles Esta es otra Bolsa que me mandaron De la alcurnia Son puras De la alcurnia Miren Es esta Esta es otra Bolsita que me mandaron Espérenme Déjenme ver Cómo se acomoda Bueno es así Una bolsa Para cuando me vaya Al centro Muy perra Morir las pinches Cuadradas Es marca Gucci Es Gucci Peppa Es Gucci Pues bueno Esta es Louis Vuitton No no sé qué marca sean Pero yo agarro estas bolsas Para sentirme como la Yeri Watch it Esta me encantó Por esta No sé quién les gusta esto Pero a mí me gustó mucho Evelyn saludos mija Ay mi perre Miren trae su cuerda aquí Para irnos a pasear Y trae una cartera también Déjenme ver Viene con su cartera Tengo que ver Mi hija está muy perrita No sé para qué sea esto Pero viene con esto Y viene con mucho periódico Esto lo vamos a tirar Porque para qué queremos el periódico Vean Para qué No yo no las compré Todo esto me lo regaló Miren Estas me las regaló mi mamá Estas bolsas Estas me las regaló mi mamá Esta me las regaló Una seguidora Que quiero mucho Que anda por aquí Pero no puedo decir su nombre Porque dice que ella Ella es de los hombres de negro Entonces no quiere que sepan Están bien bonitas Sí Vero Vero saludos Guadalupe Moreno Saludos mija Oh miren Esto no sé si sea bolsa Ah sí sí es bolsa ¿Verdad? Una bolsa Pensé que Se los juro que creí Que era una mariconera Yo me la iba a poner De mariconera Esta Pensé que era una mariconera Pero creo que es una bolsita Miren esta Ay Miren Para cuando vayamos al balneario Y queremos echar agua aquí Para que no se eche a perder Una bolsa Si eso es para eso ¿no? Miren esta morra Esa está bien bonita Como bien ¡Bájele! ¿Qué les parece esta bolsita? Me encantó La me De veras Pepa no le quites el balón Para que no se aplastan las bolsas No No se van a aplastar Porque yo las cuelgo No se aplastan No Ya sé que salen puras caras enojadas Alguien le está poniendo mucho Pero no pasa nada Mientras uno no diga nada malo No pasa nada Vas a andar bien perra empoderada Sí Voy a andar muy perra este año Y no Miren Miren esta Miren esta De la pura alcurnia Mija Nada de que No, no, no O este año Voy a parecer de dinero Con cara de pobre Pero Con cuerpo de dinerada Está bien bonita Chicas Me encantó Me gusta mucho Voy a tener que conseguir Un vestido para esa bolsa No sé Miren esta Zulema ¡Bájale! ¿Quién está ahí abajo? Hola Viridiana García Jenny ¿Qué onda hija? Miren esta Esta es una Mitchell Kors Mitchell Kors No sé qué Miren Bueno ustedes que saben de marcas Yo la neta no sé Pero es esto Una Mitchell Kors También está muy bonita Sí Bájale No quiero No, allá ¿Qué querés? Agarrate eso Me iba a gastar tu peso Aquí se me lo de mi mamá Porque me había gastado Esto así Dije Me con leche la maquinita Y me agarré Cuatro pesos Puta maya Me gastaste a tu papá Aquí lo dejó tu papá Y en esta Ay cabrón Que ahí queda un candado de verdad Miren esta mija Una Mitchell Kors También creo Bueno ustedes que saben de marca Yo no sé Pero eso está bien perra Porque miren Tiene estos cortes Como de víbora De cascabel Ay este es un moco incluido Es que ahorita se me cayó No voy Está muy perra Dice Con esas bolsas Te van a mochar la mano Miren esta No por eso No me las voy a poner Me las voy a poner Aquí en mi casa Así de ida Me subo a mi cuarto Con mi bolsa Me bajo a comer Con mi bolsa Pero a la calle Me saco mi Mi bolsa de estas A la calle Voy a salir con estas Miren No O sea no las voy a usar Para la calle Morano mamen Son buenas Pepa Jenny Por eso a la calle Voy a salir con estas bolsas Voy a agarrar estas Aquí me echo mis cosas Y me voy a la calle Pero cuando ande aquí En mi casa Me voy a poner todas estas Que son de la alcurnia Eh Alma hola Eh Noemí Hola hija No No sé No sé No sé No sé por qué salieron Muchas caras enojadas Pero mejor Para evitar eso Hay que darle Me encanta Bien Venía con una cartera Venía con una cartera Y con dinero Mijas Venía Dinerito Y yo ¿Qué? Venía Dinerito Pura pinche Morrayita Morras Y venían Unos cuantos Billetitos Aquí Quieren Pero aquí Los dejé Escondidos Dije No Los voy a dejar aquí Para cuando Me quedo sin feria Y aquí agarro papá Y ahí agarro Pero nunca había comentado Emma ¿Por qué mija? ¿Por qué? No manches Les voy a enseñar esto Esta es otra bolsa Esta me gustó mucho Porque es como Para cuando vaya así De paseo con los niños Aquí nos cabe Todo lo que Quieramos llevar La neta No me notifico No, ya sé A ver Espérense ¿Qué dice? Ah Dice Cuando Aarón me dijo Que tenía una esposa Bonita Pensé que era Verdad Pero ya viéndote Me decepcionada Viéndote Me decepcionada Pero Jennifer No se escribe así Mija Aprende a escribir A mí Aarón me dijo Que tenía una amiga Que era bien perra lista Y resulta y resalta Que estás bien pendeja Pero pues ni modo Así es esto Pero bueno Lo que haya dicho Aarón o no Es porque él me quiere Y él me ve hermosa Sabrosa y jugosa Pero la realidad Es que no estoy Bueno Acuerpada Si estoy Y ni modo Por la que grite Bonita No, no soy muy bonita Ya lo he dicho Un chingo de veces Yo me creo la verga Pero no soy bonita Pero cuando me arreglo Si te Mira Si te ando humillando Mija Si ando haciendo Que te incomodes Con mi presencia Ahí nomás Y eso que no tengo El mejor cuerpo No estoy operada Ni nada Es grasita natural La caída Sabrosa Deliciosa Pero si te ando Haciendo que te incomodes Con mi pura presencia Ahí nomás Para que vayas Y digas La verdad Pero bueno Ahorita miren Me regalaron estos libros Que es Meditando en familia Los vamos a leer El Botas y yo Ya les dije Que tenemos que ponernos a leer Tengo varios Miren Tengo este otro Que es para liberarse Y sanar Consejos Y oraciones Los vamos a leer El Botas y yo Miren Es que me mandaron Muchos libros Y los vamos a empezar a leer Dicen que es bueno Leer libros No sé si sea verdad A ver Acá hay otro Miren Mujer A ti te digo Levántate Otro libro Los voy a tener que leer Todo esto Les Miren Aquí me mandaron lápices Para los niños Para la escuela Un chingo de lápices Ya tengo muchos Allá abajo Le voy a llevar A la maestra Un paquete Porque a veces Hay niños Que no llevan lápices A la escuela Y ya pues Que les den un lápiz La maestra Me mandaron Unas libretas Como para apuntar Aquí A las perras Criticonas No sé que sea No ¿Ustedes creen que Me iba a gastar Ojas? No Mi madres Me mandaron Todo esto Pues aquí es Puras cosas De la escuela Que son lápices Plumas Todo eso Ok Déjenle Tomo la boca Y ya Guadalupe Hoy hay muchas caras Enojadas Esas bolsas Michel Cor Son muy buena marca Por eso no me quieren Porque Porque saben Que estoy feita Pero ando vestida De la pura alcurnia No soportan Tú das hermosa Hija Pues el bota Sabe lo que tiene Por eso el bota Le dijo Que estoy bien hermosa No papá Yo quisiera ser como tú La verdad No pierdes la fe No No Mija Es que yo estoy sabrosa Aunque dos tres Y ataquen Ese es pedo de ellas Yo me creo bien Perra jugosa Yo me siento La más perra Aunque tenga Unas lonjotas A ver si le digo Estoy bien perra gorda Pero Estoy bien sabrosa Y empiezo a perrear Es que No sé Pero Me gusta Sí Sí vamos a Meternos al gimnasio Porque tengo unos outfits Para irme al gimnasio Y queremos también Como que Desestresarnos en la noche E irnos al gimnasio Un rato Mínimo una hora Pero Yo creo En estos días voy Miren Estos boxers Se los dio mi mamá Mateo Uno Dos Tres 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 A la bestia Déjenme apartarlo Del Mateo Aquí Estos boxers Son del Aarón Se los dio El de dotes Es que ya ven Que el de dotes Andaba Ya se trajo cosas Y también le dio Al Aarón O sea que Aquí se repartieron Todos Estoy bien perra Jugosa y sabrosa Huevo Dos tres Ya les he dicho Que a veces La belleza No importa La belleza Es superficial Se termina acabando Y la verdad Imagínate Si uno como ser humano Se enamora por la belleza Que nos esperamos Cuando se nos quegan Las pinches chiches Que las nalgas Se nos hagan bien culeras Que nos llenemos De celulitis y estrías Nos van a mandar a la corneta ¿Por qué? Porque los batos Se enamoraron De un cuerpo De una cara El bota Lo bueno que se enamoró De mis sentimientos Si no imagínense Ay mi maria hermosa Ya se Eh Hola Pues que traen Quien sabe Ay no se Cada que me mandan cosas Se enojan bien gacho Ay miren Aquí hay otros boxers Del Mateo Ahora si ya Tiene bien Tus calzoncitos Porque ya no le quedaban Tiene a puros grandotes Miren Déjenme les enseño Al pincharón Le regalaron boxers También María Esther Saludo Tú sin miedo Alexito Ah bueno Miren Me dieron tres boxers Ya que esos boxers Estaban bien viejos Y desgastados Todos deshilachados A mi bota Le voy a mandar Los dos para allá Allá Esto es para el Mateo Miren Yo le voy a ir aportando Las cosas del Mateo Acá Porque Miren Eso se lo dio A mi mamá Ahorita les voy a estar Enseñando Todo esto Lo que les digo Es de mi mamá Ok Silvia Mart Saludos Dice Hola Pepilla Dios te bendiga Muchas gracias Miren pa Mateo Hazlo El señor Rebe Ay Pepa Es que tú estás sabrosa Deliciosa Hermosa Ay Pepa Y soporta En las caras Del fundillo viejo Le van a quedar Grandes los botes Al botas Están bien chiquitos Pero está bien Para que anden Entubado Porque la neta Al botas Le gusta andar Entubado Entonces que Si ocupan Con calzones pegados Para que no se la remanguen Vaya tu cuarto Mija Ah no Esto es de Mateo Miren Esto es de Mateo Está bien bonito Un pantalón Ese lo regaló La hombre es de negro La que no quiere Que sepan su nombre De detective Si los vimos El día que maquillaste A la suegra Ay Yo sé cuál es Que ven Miren Para Mateo Puras de la alcurnia Mija Miren este No güey Este está bien perro Este Esta camisa Irene Esta Con este Es traje Yo me voy Con el león Al tiki Tiki Ya vi Está fallando Al Facebook Le di primero Y se supone Que es link Y se puso Un menhoja Ah Facebook No mames Facebook Dicen que se está equivocando Entonces denle Puro menhoja Para que salga Me encanta Sabe Sabe Porque está así Tú eres muy bonita Hermosa Por dentro Ay gracias Anda Luisa Tú me quieres Por eso dices eso Miren Dos pants Para Mateo Miren Este es un trajecito Para Mateo Porque ande bien fresco Ahorita Dicen que si le das Me encanta Salenme caras De enojado Yo con Había en perra Mija Yo conocí al botas En la feria ¿Quién eres? A ver Déjame te veo Mija Yaret Peralta Yo conocí al botas En la feria Y es muy pequeño Ay no sean perras Mejor me salí Le di me encanta Por fuera Sí Porque si no Van a salir Puros menhoja ¿Qué se siente Vivir de la limosnera? Nada Bien chido ¿Qué? De Mateo ¿Qué quieres? Este Ya fueron a pagar el internet Ahorita nada más les hago la cuenta Yo le di para que lo fueran a pagar No tienes dinero ¿Qué? ¿Para qué? Cinco pesos Para ir a la tierra Espérame Vamos a irme Dice en la cama Se emparejan bien chingón Mira los niños hermosos que tienen Es que si está chaparrito el bote Está chiquito Está de mi tamaño ¿Sabe por qué sale así? Ay pinches perras Pero no es que hay un problema Yo creo Este es otro trajecito Se va a ver bien pinche chulo Mijo Con estos trajes Mija No sé O sea Va a ver muy bonito Miren esta Ay papá Ay papá Me gusta mucho lo Puma No sé por qué Miren Esta Chicas en YouTube Ahí lo vio chiquitas Es que acá ando en el perro chismecillo Perdón Estaba atrás de ti en la perra Pero me dio pena hablarte Ay perra Sí entonces si vienes el tamaño del bote Es que el bote está chiquito Dice Peppa ¿Qué? ¿Una coca como la tuya? Peppa viente con una coca como la tuya Es que esa coca de la lata está muy buena Miren esta Ahorita para la pinche calor Morra Así de Le fue muy bien al Mateo No esas camisas No las ha visto No las ha visto Florecita Las camisas del Mateo Deja que las vean Ah no creo que Ah El short Tiene esta y la blanca No Dejen que ahorita venga el Mateo No las ha visto Porque les digo que yo Le saqué la caja Y estuve checando Pero como que no fue La misma emoción Hasta ahorita que la estábamos viendo Ah No mames Y luego dejen de eso Me encontré Tres dólares De Estados Unidos De los United Tres dólares Sentí el de este Y que los saco Y que los veo Dije Ay papá Antla Tus hijos vuelan Véngase con su Véngase Los voy a guardar Ahí los voy a dejar coleccionados Para cuando no tengo feria Los cambio Que ropa tan bonita Gracias Siempre que están en tu casa Pones la almohada en la cabecera No ese es un globo Ya lo tenía ahí Ese Mateo va a andar con todo Ay chamata Se va a creer Todo un papacito Tienen Un chingo de camisitas Y ahí lo bueno que Porque ya tiene muchos chorecitos Ahí bermudas Para combinarle Y ya muchas cosas Que ya dejó también Dice Ay no Cintia Saludos Cintia Y den Estas chicas No mames Les voy a enseñar mi pata La verdad es que miren Me quedo a penitas Se ven bien bonitas Pero lo que no me va a gustar Es que se va a ver La uña de palo Con la otra Chingao Pinche botuda Se llevó el cargador Espérenme morra Me dejó sin cargador Ah no Aquí tengo otro Dice que se lo había llevado Dice Se mamó Ya se están descargando Mi celular Ay Con su perra Madre Espérense Ay chicas Hijo Es que Por qué me ponen Tanto aquí Se pasan de lanza ¿Con qué le secaré? Aquí está el tapa Espérense De verdad son muy padres Las bolsas Así Les digo que De la pura pinche alcurnia Por eso no las voy a sacar A la calle No Las voy a sacar Pero aquí en mi casa No En la calle Porque se las llevan Hija Y luego ¿Qué voy a hacer? Ahí las voy a poner Es que como que está loco Es porque la queremos Yo llevo Siguiendo la pepa Más de un año Y la verdad Todos los días Me cae bien la wey Pero no por eso Voy a dejar de reconocer El buen corazón Que es la muy perra Así que cuando no me cae bien La culé de paquetito Mejor me salgo Del en vivo Y ya Si no tienen nada bueno Que decir Mejor no digan nada Al decir Hermana la pepa Se le regresa el doble Ay Qué perra Oh Esperen Te tengo un chile en el diente ¿Cómo me lo quito? Lavando todo el hocico Mija No mames Qué perra vergüenza Mijas Como un chile Yo no te doy en transmisión Es que comí pizza Qué vergüenza Para tu uña Si tengo cremas Pero lo que se me arregla Esa chanclas Están bien bonitas Y de Neta que se ve Hasta el botas dijo Ay perra Se te ven bien bonitas Y dije No mames Y de la mera perra alcurnia Pero el pedo es ese Ay no vieron mis talones negros Que el otro pie Tengo la uña de palo Necesito arreglármela Urgente Porque tengo que andar Con chanclas Las voy a guardar Porque se me hicieron Tan hermosas O sea aparte Mi pie güerito Se ve muy bonito Pepa ¿Por qué mejor no te quitas Definitivamente la uña de palo Para que no se te contagien Las demás uñas? No Ya me la estoy arreglando A ver tu uña No Píquense el chombo Ponte acrílico No Porque quiero ya quitarme O sea ya me la que iba a arreglar Por eso no me he puesto acrílico Para ya terminar el hongo De una vez por todas Ah miren Déjenme Les enseño ¿Se acuerdan Este perfume? El Versace Que me dieron Un Versace Un Versace Versace o Versace Venía con este gel Creo que si es un gel A ver No sé si sea crema o gel No me acuerdo Pero ya me mandaron la crema Me faltaba esta Y aquí ya la tengo Horta Aquí ya la voy a acomodar Y me mandaron ahora este Este perfume Un Daisy Love Bueno no sé si lo diga bien Daisy Love Daisy Love Que trae esta florecita Huele bien rico Ay florecita como florecita Eh Aquí tengo otro perfume Ay cabrón Chicas ¿Quién le movió? Es el diablo Mezcla vinagre con carbonato Es para bañarte el gel ¡Neta! Pepa yo te dije ayer Tu uña para verla Y ese arreglo A mi hermano le dije Es un buena onda ¡Ah! Ay no Pero me da bien alta vergüenza Que me ven la perra uña No mames Yo tengo ese Daisy Mark Hops ¿Qué? No entendí Pero es este ¿No? Daisy Love Ah Qué rico yo lo tengo Mac Chanel ¡Wow! El Daisy sale más de 50 dólares Si es cabrón ¡Wow! Qué lindo perfume A mí me encantan ¡No! Ana Luisa Ana Luisa Es que ¿Sabes qué? A mí me mandaron cosas Pero ahorita le voy a mandar mensaje A la que me los mandó A ver si me deja regalarte algo De lo que me mandó Que me En cuanto lo vi Dije Esto es para Ana Luisa Te lo juro Y le voy a decir Yo sé que va a decir que sí Porque también te quiere mucho Pero necesito Eso es un de Mateo Miren Necesito decirle a ella Este ¿Sabes qué? Esto es el otro Ay miren Eso es un de Mateo Déjense los de tenis Esos tenis No pinche mate Tiene un chingo de tenis Bien pinche bendecido ¡Gracias a Dios! Miren Pinche Mateo Ya se imaginan Al Mateo bien pinche No de por si Se cree el papacito Aquí miren Venían un chingo De pantalones Mijas Todos estos pantalones Me quedaron Todos Ya me los medí Ahorita uno por uno Me los fui midiendo Este chon Miren Todo esto me quedó Pero algo mamaflet Si se me vio un rebote Estos se ven chiquitos Pero tienen una Una No Estira la piel Ay la piel Estira la mezclilla Bien perros Y yo me los voy a quedar Me gustaron un chingo Este es otro Miren Chicas se ven bien bonitos Neta Yo me acuerdo Que una vez compré uno Leslie me lo vendió Era de ella De esa tela Y ya lo encontré otra vez Y me mandaron como cuatro ¡Hola Olivia! No Esto me lo regalaron Oye Si tus reacciones se borran Peppa Que raro Lo que te pongas Te ves muy bonita ¿Qué tallas son? Estos Es que Esos se ven tallas chiquitas Mari Pero Déjales enseño Uno que me quedó Perfecto Este Este negro Me quedó a la perfección Pero perfectamente Miren Es talla 29 De allá Yo pienso Esta talla Es esta talla 29 Me quedaron Mamaflet Si se me ve un cuerpo Delicioso También estos Miren Uno de esos Se lo dejé a Mayra Y yo me quedé uno Porque eran dos Son 29 Me quedaron bien perros Neta Pero sabrosa Que me mero Si peppa No se mandan bien raros ¿Sabes? Está loco el Face Dicen que es una falla Acá hay otro Miren Es que me quedaron bien bonitos Se los juro Ya me los metí todos Verdad de Dios Miren este Este es 28 Es una talla menos Pero como estira bien perrón Me quedó No se me ve bien perrón Neta Que gracias Parece que hasta Tengo cuerpo de limosnera Me queda todo Miren esto Dice peppa Buenas tardes ¿Cómo está la niña? Al ratito Me la van a traer hija Si está bien padres Neta Voy a sacar unas cosas A vender y a las aparte Pero no les voy a enseñar Ahorita Hasta mañana Porque le dije al botas Que me ayudara A buscar Unos ¿Cómo se llama? Donde se ponen la ropa Para que se vean bonito Porque me voy a poner A vender aquí afuera Con los niños Para que anden jugando Y me voy a poner A vender aquí afuera La ropa Que no me quedó Me voy a poner A vender aquí afuera Entonces Quiero maniquis Bien Vienen esponjitas Vienen todo Para los de los maquillajes Entonces Voy a utilizar Digo voy a hacer eso Esto va aquí En el tocador Esto me lo mandaron Para irme al bosque A acampar Ustedes ya saben Lo que acampo Buenas noches Bien Ay cabrón Ay ya ¿Si vieron? Bien No creo que es el eclipse No se vayan a No se vayan a desmayar Me lo mandaron esto No se para que sea Pero yo imagino Que es para cuando Voy a acampar Esta se pone a cargar Yo creo Me va a servir Porque no tenemos luz Ya ves que soy bien miedosa Entonces esto me va a servir Ahorita voy a ver Donde lo voy a acomodar Para tenerlo guardadito ahí Para cuando lo ocupo Un maniquí Elasticados Es que esos gyms Se ven chiquitos Pero estiran Y se te ve un cuerpo Hagan de cuenta Que te ves así Bien sabrosa Yo también lo tengo Pero también tiene ese perfume Ese está bien carito Pepa Es que les digo Que me mandaron Por las cosas de la alcurnia Cuando tiendas ropa En la noche Que te alucen Que bendición para ti Pepa Yo quisiera Hola Pepi Y de Guadalupe González Dios te bendice No es que ir en de veras Yo estoy una Bueno Ya saben muchas Que tengo un chingo De suerte Para que me regalen cosas Neta Tengo un chingo de suerte Gracias a Dios Gracias a Dios Sí porque Gracias a Dios Y en esta Es una lavadora Ahorita ya la voy a sacar De la caja Porque ya no quiero Guardar las cajas Porque digo Para que dejo Las pinches cajas Luego nomas hago Pura perra basura Las cajas las voy a tirar Y voy a ponerla aquí Esta Es una lavadora De brochas Hagan de cuenta Que yo voy a poner Las brochas Decida así Yo digo Que las brochas Se meten aquí Ay no Pero eso está muy grande O no sé Tengo que investigar Todo eso Porque todavía estoy muy Muy mensa Se meten las brochas Creo Yo creo Todavía no estoy segura Las brochas Las brochas Creo que se ponen aquí Y ahora sí Vamos a prender La lavadora Conectamos Y la lavadora Va a empezar Para lavar Las brochas Está bien raro Todo lo que hacen Allá en Estados Unidos Ya sé que no avís Hija Ya lo sé Miren Una lavadora Para las brochas Para que ya no huelen A jundillo Qué cosas La que sí Todo lo que sacan La gente Todas las cosas Puede estar La lavadorcita Miren Están curillas Mirá Me quedo como que Ah caramba Pero ahí está Esta la voy a poner También aquí En mi tocador Para que se vea Bien fresona Son pantalones Stretch Stretch Sabe Pero tienen una La mezclilla Está bien Acomodada Bien bonito Guadalupe Alvarado Hola hija Te lo mereces Muchas gracias Vivero Qué hermosa imagen De tu en vivo ¿Qué? Mario Hola Esta Se la mandó Una seguidora La Mayra Esta mochilita Y ven Déjenme la sentir Esta Se la mandó Una seguidora Mayra Esta mochilita Le gustó mucho A la Mayra Esto me lo robé Yo de un camión Ah miren Yo le compré Este a Mayra En Coppel Que andábamos Otra vez Y lo vi Porque ya ven Que mañana Tiene sus clases De natación Entonces ahorita Voy a echar todo Oigan Mañana es martes Mañana tiene su clase Miren Ya Déjenlo aparto Porque ahorita Les voy a apartar Todo para mañana Para natación Si no nos van a dejar Entrar Tienen que meter Todo Acá tengo otra cosa Miren Miren esta Una Luis Witton Una Luis Witton Luis Witton Luis Witton Luis Witton Mirenla Está Está muy bonita Gracias Sali Hola Pepa Buenas noches Shirak Merecido Lo tienes Felicidades Muchas gracias Miren esta Si señor Yo soy de rancho Eh Desde cuando Que era una clara Porque tenía Una oscura Y la clara Siempre se la pido A la leslie Que ya le mandaron Una Una bien mamalona Acá hay otro pantalón De los que le digo Y acá hay mucha ropa Mu Respirense No mames Es que es un chingo Es un chingo Primero que nada Es este 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 es un vestido Me dio la chana Miren este Este me lo dio la seguidora Este Se me va a ver bien perrito La verdad Es que se sabe mi talla Gracias florecita Mari Valderas Ay Saludos mi Mari Ay ¿Mañana qué? A ver No alcancé a leer Mañana Tallas Ay no Ah Dice que mañana Va a checar el paquete Es que me va a mandar Un paquete La Mari Pero se los enseño En cuanto me llegue No También la Mari Se despidió Pero No No quiero decir Porque quiero Que sea sorpresa Mayas Estas Son para todo El ejercicio De que voy a andar Haciendo ejercicio Mija No más que Otra no me voy a apuntar Pero me voy a ir a apuntar Y Se las voy a ir enseñando Así eh Porque ahorita voy a doblar Todo Voy a acomodar Todo el closet Camisitas No sé si esas son para Bueno Son para andar Aquí en mi casa Así bien cómoda Me encanta Esa es como para dormir Con la pantufla Bien peluda Y que el botas La abuela Esa es para dormir Yo creo Esa es pues para andar En la calle Bien pinche Fresca Y Dani Ahora tú me la van a traer Miren Esta Miren este Este Morras Miren Bien Nike Miren Y lo que me gusta Es que huele Pero huele bien rico La ropa de ella A los rumores de ella No sé que sea esto Como un blusón Un bastidito para dormir O que pedo Es que no sé No es que dicen Que Facebook Está como mal Porque le está pareciendo Me enoja Ustedes Al me encanta Y se pone Me enoja Neta Y en esta otra Ay Me dio como sonido La puta Apérense El blanco El pants Es para El Baseball Baseball Apérense Si me meten Los calzones No sabía que era Para el baseball Yo me lo voy a poner Para irme a jugar Y en este Está bien bonito Les voy a enseñar rápido Porque Si no se me va a ir el tiempo Y en un show Ay este Ya tengo uno Guinda Guinda Ahora le mandaron Uno rosita Eh El blanco Ah el blanco Es para el baseball Si dice la Julie Y en este Ah cabrón Ah cabrón Como es esto Ah si Son vestidos Estos vestidos Se me ven bien bonitos No mames Bien pinches elegantes No me notifica Pinche facebook Tu no te No te preocupas Por comprar Ropa Por muy buen tiempo Ya no compro nada Ya no tengo Ahorita Para que compro Y Miren Es igual que La de la bolsa Esta me la dio Mi mamá Yo se la pedí Porque me gustó Miren esta Ese está bien Perra Me gustó Mucho Este creo Que es Del botas Déjenle Quito esto Este es del botas Se lo dio Mi mamá Creo que si eh También Este se la dio Mayra Tu cuarto Miren También este se la dio Mi mamá El botas Ay ¿Por qué Perras Las dejo aquí? Esta me la dio Mi mamá Es un vestido De pijama Es un vestido Me dio Y yo Pepita Vas a andar De la pura Alcurnia Si Hola amiga Ve Shirak Muchas gracias No mi florecita Este año Les digo que voy a andar De la pinche Alcurnia Este me la dio Mi mamá Miren Hoy voy a andar Muy pinche De dinero Ahora si me voy a creer Que tengo dinero Esta no Esta era mía Yo se la apreté A mi mamá Miren Una toalla Para el pelo Yo creí que era Para los bebés Pero dijo mi mamá Es toalla pendeja Ya tenía una No sé por qué Pinche me equivoqué Y esa está grande Para mis greñas Miren Vamos Let's Te atoras el cabello Es al revés Y así No ¿Por qué vas? Sabe pero Es una toalla Para el cabello Mira tiene una verde Y ahora tengo Nancy ¿Qué onda? Dice la papilla ¿Cómo te va hija? Ay yo dije Lo de hijada Gaby Bien hija Ando recogiendo Porque tengo Miren me llegaron Unas cajas Y ando recogiendo Todo Mija Todo lo que tengo Esto me la dio Mi mamá Todo lo que tengo Todo Todo lo ando Ando Lo ando acomodando Para apartarlo Todo lo que tengo Aquí Todo Todo lo que tengo Porque tengo Un chingo De cosas Neta Pero son Muy chingos Compartido Muchas gracias Isabel Mónica Saludos Mónica Dauta Lua Aguirre Torpoco ¿Qué onda? Miren este Báchenlo Con esto Se me ve Un pinche cuerpazo Neta Es que como que Mis caderas No sé Pero se me ven Muy bonito Miren Las mallas Para el ejercicio Hermanas Hay un chingo De mallas Esas si no son De ejercicio Son como para Dar cotorreando En los Antros Hay sus botoncitos Acá abajo Entonces estas no son Para el ejercicio Ahorita les voy a enseñar Ya parté Lo que no me queda Lo que me medí Me quedó bien enjarrado Y en esa chamarra Pero si voy a vender Florecita Tengo una mesa Allá abajo Un tablón Que está nuevo Nomás se lo preste A leer dos tres Y los tres Yo me puse a vender Lo que yo tenía De ropa vieja Que saqué Pero esta ropa Está de caché Y no está vieja Está bien cuidada Bien bonita Hay mucha nueva Me voy a salir A vender aquí afuera Me voy a poner Aquí afuera a vender Ayer le dije a botas Que me ponga una lona Para que tenga sombra Ahorita él va a salir A tallar la calle La va a lavar y todo No la ha lavado Porque fue con mi mamá De perro arhuandero Que le habló Pero ahorita Es que llegué Va a lavar el patio Y va a lavar aquí afuera Y mañana me voy a poner A vender Pero quería buscar En el mercado libre Unos maniquís Para poner los pantalones Porque los pantalones Están bien bonitos Porque unos no me quedaron Ya me los vendí Para ponerme a vender Allá afuera Y el arono y yo Los vamos a vender Por línea Porque se venden más caros Si los venden a la placita En la placita Te van a quedar Veinte pesos Ay no mames No Yo no lo voy a vender Allá afuera Ni más Digo allá en la placita No, no, no Luego te quieren dar Veinte pesos Cinco pesos No La ropa buena Y en este Este es un conjuntito Miren Para el ejercicio Uy Qué perra No, pero si hasta dije No, vámonos al gimnasio Miren este Ese es el que no sé Que no me queda Me quedó como muy guango No sé cómo se me vio Este Pero los otros dos Me quedaron bien perrones Es que lo aparto Me gustó Ahorita me lo voy a volver A medir de todo el mundo Lo voy a ver en el espejo Mami Acá hay otro top Mándame Esta le den No sé Es que de alguna manera La Miren Para 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 Mayas Ah, yo creo van a ir Al novenario Ándale Sí Miren Esta es otra camisita negra Está bien bonita Chingado Laura De Cache Creaciones Pepita Dice Yo le mandé fotos de maniquís A tu mamá Dile que te los muestre Rose Si es mejor Online Te vas a ver bien Perrusqui Y la queso Es que por eso les digo Si uno se va a vender A la placita Les van a malbaratar Porque yo ya he vendido ahí Y no Mejor No hombre Pues mejor Aquí afuera de mi casa La voy a vender Y el sistema de apartado Quien me quiera comprar Se las aparto Pero obviamente A un buen precio Porque Hay bien baratas No Y en estas Chamarras Son de las Columba Columbia Bien Voy a andar como si fuera un detective Para ti Tengo unos tenis De esta marca de Columba ¿Se acuerdan? Y bien Déjenme los enseñe Me dijeron que son unas marcas bien caras Columba Y combinan con este color Y bien ¡Ay! Voy a andar bien perra Muy perra Tengo que ver Y en este Ya me lo habían mandado Pero lo saqué Porque me quedaba bien aplastada Las nalgas Y yo no lo quiero vender Dije Voy a enflacar Por ese Y en esta No sé Pero la amé La amé Me encantó ¡Ay! No sé Me gustó bien harto El Botas Cuando vio este show Dijo ¿Te vas a poner el show, María? Y yo Pues sí, güey Claro Son caras, Pepita Sí, las dijeron que la de Columba Es muy cara Mamá Miren No me queda Si te queda Y te vas a llamar Santa Cruz Mira, mamá ¿Qué? Mira ¿Qué? ¿Qué? Ay, qué asco Madre Miren Que el Botas Que el Botas No crea que me pusiera Techo Y yo que sí Aquí en la casa Me lo pongo Dice Yo tengo una Como esa negra Pero en roja Ah, ya La de las De esas de adelante Sí son caras Ya que sí Así es que el Botas Andaba investigando Hace parte de lanza Oh, esas están Bien caras, güey Miren esta Esa es como No sé si era de niñas Pero yo me la voy a quedar Porque es ombliguera A mí me gusta un chingo La ombliguera ¿Cuál? Pero obviamente Ya no estoy Pando a mi ombliguera Pero yo me las pongo Me vale madre Esa es Rosita Es verdad Y es más magra Ay, ya la vi Llévate todo ese puño de ropa Para ti Allá al cuarto Eso Aquella no, eh Esto, ¿verdad? Sí Irene, ese es un vestido O es una blusa ¿También los calzones? Sí Y las medias Eso es tuyo Te lo doy Mi mamá los calzones Ok Miren No sé si sea un vestido O es una blusa Pero me queda como vestido Se los juro Voy a doblarla Me queda como vestido De verdad Qué padre La ropa americana Está bien chida Y sale bien buena Sí Para que le digas La de la tienda gorda Pero con ropa De la alta alcurnia ¿Te acuerdas? Para que le digas A la de la tienda gorda No No me acuerdo de qué Mamá Esa es mi niña Se ve bien morena Es que te la que va a poner Con un top Y abierta Como el otro Detrás de la otra Mírete Si quieres la mezclilla A ver cómo te queda Porque Te aparté Unos para ti Y unos para mí Miren esto Para el ejercicio Sin brasier Ay, ay Esta me la puedo poner Con mi mochila Sí Está bien bonita Miren esta Esta me gustó un chingo Porque es de cuello negro Así Con la bolsita chiquita Que le enseñé Con la café Estampada más joven No, la bolsita rosa La quiero para mí Porque yo soy una jovencita A Mayra ¿No le dejamos poner Ombligueras? ¿A qué no? No me gusta No le gusta A mí sí Yo le robo sus camisas Ombligueras ¿Para qué? Si me quedé unas Que le habían regalado Me las quedé yo Se las robé Ay, a verla Ay, de antes Las que te habían mandado antes ¿Te acuerdas la de esto? A ver Sí, así te va A ver Póyate Es que ¿Qué es eso? Ah, la fajada A ver, póntate Porque yo me lo medí así Y no me quedó Me quedaron Me faltaban nalgas ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Me la vincula Ay, no, mamá No me voy a quedar esto No, hay que tener Los de abuelita Miren Esta Ay, no, yo no me voy a quedar esto Es muy bien gacha No, te lo tenemos que acomodar No Pero eso te ha chido Porque va hasta acá ya ¿Cuál está? Sí Ay, no, qué Y te tapa las lonjas Quieres que se me porten todo esto Ay, póntate A ver, póntate Ya no te estás mamando, Mayra No, si te ve bonito Ay, no Tú Toma que me quieres humillar En frente de la gente No, muevele No, aquí no va a quedar esto Mira, ¿qué es eso? De las chicas No, que no Aquí no No, yo no me voy a quedar esto, Mayra Ay, no, mamá Me se pasan de corneta Irene está mamada Lean el comentario Le enviaré 300 dólares a la chica Que me llame por videollamada En 10 minutos Solo mientras me doy Unas jaladas de pescueso Pueden llamarme Pueden llamarme A ver Un vieré 500 dólares Solo quiero que ven en vivo Mientras me masturro Mientras me la jalo Ay, viejo asqueroso desgraciado Váyase a otras páginas, perro Aquí estamos hablando Que iba a Jesucristo No, no Se pasa No, ya lo bloqueé, Ana Luisa Pinche viejo desgraciado Bien, esta chamarrita Se pasó de corneta ¿Cómo que nos va a mandar? ¿Cómo que le marquemos? Ni siquiera puse el número Que no mame No se crea Miren esta otra Columba Columbia O no sé Columbia, Columbia Miren Unos shorts O sea, que es para hacer ejercicio Pero a la vez Me evité a saborear Ah, estas Mayra las tiene igual Son dos Me mandaron dos iguales Y le di una Mayra Miren esta Chacha, chacha Esa está bien bonita Ya nada más bien planchada Miren, cuando haga mis off-fit Les voy a enseñar Les voy a enseñar Esta otra Aero Sport ¿Son para hacer ejercicio de esos o qué pedo? Viejo enfermo ¿Dónde está el Mateito? Se lo llevó su papá Se lo Se llevó la bici, Mayra Sí Se lo llevó su papá en la bici A dar una vuelta Se lo llevó Que fue con mi mamá Le dijo Vámonos Nos vamos caminando Y se lo llevó en la bicicleta Que iban a pasear en la bici Y con mi mamá Esta faja Para ponérmela con los vestidos Muy todo que ver Peppa ¿Qué pasa si no sabes el número? No ¿Cómo crees? Ay Soy bien perra Dijo Les voy a mandar 300 dólares Si hacen mi llamada Y dejan que me O sea que lo vean Jalándose el pescozo Y yo Pero no pusiste el número Hijo Esa sí se ve bien Y yo Pero no nos pusiste el número No mames Mira Sí Se ve bonito Nada más que el pedo Es esos calzones Es que como aprieta Mi enculero Sí Miren esta Ah está bien chida A verla Esa es una Gabriel ¿Verdad? No Jenny Rivera Ándale Jenny Rivera Es la Jenny Rivera Se las voy a dar a otro Porque tú no las mereces Mi mamá Mi hija Un satirote ¿Y por qué andas con ese calzón? Porque soy La mamá de los pollitos Ah Te he tomado mi sopa Ay cabrón Es que no les enseñé esto Como ya lo había guardado No les enseñé Hola Itán Soy Ruby Llegué tarde Y Ana Luisa Ahorita que vas aquí Yo te aparté esto A ti Esto me lo mandó una seguidora Pero yo te lo quise apartar Porque sé que son tus gustos Aquí anda la seguidora Que nos mandó todo esto Y va a mandar mensaje ahorita Aquí No sé si me puedes mandar mensaje Yo creo que sé que me estás guachando De si se los puedo dar a Ana Luisa Es que esto lo usa Ana Luisa Miren Mira Y yo se los aparté Esto le encanta a Ana Luisa Y yo dije No se los voy a guardar a Ana Luisa Se los voy a regalar Porque a ella le encanta esto Miren Bueno la gente que conoce a Ana Luisa Sabe que a ella le encanta esto Y yo se lo aparté Dije Esto es para Ana Luisa Ya ven Ya me contestó Si Ana Luisa Son tuyos Es que estos son sus meros moles Y yo los guardé en una bolsita Para cuando la vuelva a ver Si es que voy a Tijuana pronto O ella y vine a León Miren Son estos Aretitos Tienen Este otro juego No sé si ya se fue Ana Luisa Sigue aquí Pero miren Todo esto le gusta a Ana Luisa Un chingo Cuando los vi Dije Ay para Ana Luisa Nomás que se me olvidó Mandarle mensaje A la que me mandó Todo esto Dije para que sepa Y bueno Que me diga Lo va a decir Ay yo te regalo Y tú andas dando Los hijas de la peluda Pero bueno Ya me mandó mensaje Que sí Ay Dice que esto Los hace su hija Es que A mi me gusta mucho Porque esto lo venden En Michoacán Todas estas cosas Lo venden en Michoacán Pero que crees que Mira Yo no le había No he ido a Michoacán ahorita Pero yo le quería Comparar a Ana Luisa Y ahorita ya me mandaste Todo esto Dije se lo voy a guardar Por eso lo guardé Aquí en la bolsita Dije para cuando vea Ana Luisa Se los voy a dar Porque están bien bonitos Las cobijas Déjamelas aparte Miren Les voy a enseñar Este parece De puro oro Miren Ay Que hermoso está todo Y mi Mari Miren estas Este parece De puro oro Pero solamente venía uno Así que lo voy a hacer Por cera Yo creo Miren estas Luego se le van a ver Hermosa Sí Por eso dije Se los voy a guardar Primero le digo Para que sepa Miren Estos con los vestidos Negros que me mandaron Miren Pura joyería Me la trajeron De París De Europa De Francia No es cierto Miren Creo que Ana Luisa Se fue ¿Qué? 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 Se pasó de galleta La Ana Luisa Me mandaron estos Collares Creo que son collares Miren 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 Nada más que los guarda Aquí en mis collares En mi cajita Porque las tengo En esta caja de celular Miren En el helarón Guardo aquí Todos mis Mis aretes Miren estos Estos vienen Con sus aretes Todo esto Viene con sus aretes La cama no está bien tendida Apago que esto ya es tu pic Pon algo para que pongas la ropa Y me tiendes bien la cama No está bien tendida Mayra Me dejen Zafar esto Abajo de la cama Ponte a barrer Miren este También viene con sus Aretes Si aquí estaba Ya no está se salió de la Ana Luisa como fue posible que te saliste Cuando te estábamos enseñando las cosas Mira Ana Luisa Esto si parece de oro También en la calle YouTube Parece de puro oro No decís ese oro A quien le habla Mayra Fíjate Fíjate Vete por la ventana Miren Estas arracadas Ya estoy teniendo más aretes Para los maquillajes Miren estos Como hay todo que ver ¿Verdad? Ay Miren estos Están bien bonitos Miren 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 Estos 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 Están bien como negros Estos De la pinche alcurnia Puras cosas de caché No como que ellos son para pura gente de dinero Así como puros de la alcurnia Ay cabrón Miren estos Son puros aretes Se van a ver bien bonitos Bien fresones Miren estos Son muchas cositas Fíjense En el tipo de aretes De alguien decente Y tú Y tú quédate las arracadas No yo todos estos aretes Me los voy a quedar Yo lo Lo que les enseñé Es para Ana Luisa Pero todo lo demás Es para mí Miren Lo que yo uso aquí en México Puras de la tecate No mamen Los aretes que compro Chicas Miren lo que uno compra A un mexicano Lo que compra Miren Unas papitas No mamen Yo creo que me van a dar cuenta La pura alcurnia Pero me van a quedar al mil Por las maquillajes Por los maquillajes Que voy a hacer Miren Les voy a enseñar Uno de mis mejores regalos Es este Es este rosario Todo está bendito Miren Es el señor de la misericordia ¿Se acuerdan la historia Que les conté Al señor de la misericordia? Ay me gusta mucho El señor de la misericordia Entonces me lo regalaron Ninguno me gusta Creo que soy niño Neta Bueno es que a lo mejor Porque no les gusta usar aretes Yo tampoco no sé usar aretes Si me gusta Pero yo no sé usar Pero ya voy a tener que utilizar Miren este es un rosario Pero para la Como pulsera Déjenlo Paso para acá Este también es otro Miren Es un rosario De pulsera Déjenlo Paso para acá Mami ¿No quieres una prima Para lo rellenado? Todo lo que nos mandaron No Ahorita a ver Si te compro una Mi conazón No sé cuál me dijo Ahorita que te pusiera Miren Todo lo que me mandaron Me mandaron un chingo de cosas El rosario La visita Lo voy a meter en esta bolsita Para protegerlos aquí Es que el rosario Fue lo que más me gustó El rosario Ayer festejaron El Día del Señor De la Misericordia Si uso No hay Puedo andar sin aretes Yo también casi nunca uso aretes Si se fijan Yo casi no uso A ver Vamos a sacar este Miren Son de las de San Benito de Abad ¿No? Pero sí que sí San Benito de Abad Que el de las envidias Este ¿Ustedes saben cuál es? Miren Si en San Benito de Abad ¿No? Son medallitas Miren De puro oro Dice 18 kilates 18 kilates San Benito Ayer fue el Día del Señor De la Misericordia Ah Con razón Ayer en la Misa Nos dijeron Si es cierto Dios y todo Lo de Asuso Está bien bonita San Benito De Pardo Ah Pardo tiene las nachas No es cierto Es San Benito de Abad Si es el Señor De la Misericordia Es San Benito ¿Va que sí? Y aquí me mandaron Todo está bendito Todo esto está bendito Dejenlo ¿Qué tienes de este? Amor está mío Mi mamá Te los dio No sé si te queden Si te los mides Déjenme guardar esto Déjenme ver ¿Qué más hay? ¿Qué falta? La ropa Lo que voy a hacer Lo voy a enseñar Mañana Ay Espérame Tengo guardar esto Porque ahora había Fía si quería Comodado aquí Me dejaré Que si todo Este pedo Además me faltan señales Creo que es todo Hermanas Si Pepita Es San Benito Ya fuiste por la niña Pepa Al rato me van a traer Es que hoy Hacen la misa Cuando salen de misa Y ahora se escondían Pegan todo Faltan los tenis Burras Los tenis Que me mandaron Mamá Mañana ya voy a la sesión ¿Verdad? Ya Mañana Ah De hecho Tenemos que ir a sacarla Ábrela Zulema Está madre Espérense Estos tenis Estos Estos otros Estos otros tenis Estos otros tenis Vamos a ver así Estos otros tenis Todo muy bonito Pepita Así Y no manches Ahora Que enseña los pies No mames Tengo un año de palo Serás la doña Pepa De las alcornes Con tanta joyería fina Ah, Melina Ah, Melina Gracias Estos 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 Son cuatro pares Uno Dos Tres Cuatro Tres Uy, no, papá, tus haters no van a soportar todo lo bello que te llegó. ¿Cuándo vas a pagar por los niños en las clases de natación? No sé, Emari, es que no he pagado, hasta mañana voy a pagar en la mañana. Cuando deje a los niños en la escuela, voy a ir a pagar, porque haz de cuenta que nos pidieron esto. Yo según pensé que iban a entrar así, pero nos pidieron examen médico, nos pidieron fotos de Mayra y de Mateo para hacerle sus restos, cosa que yo no sabía. Ya mañana que lleve todo esto, me hacen las de estas y ya mañana mismo pueden entrar. Tienen la clase en la tarde, saliendo de la escuela. Y ya saliendo de la natación, nos vamos para allá. Es que, ¿sabes qué? Se escogía, por una clase creo que eran como ciento y tanto. Por dos clases les cobran como doscientos, no me acuerdo, como doscientos cincuenta. Entonces, al mes es como, voy a pagar como al mes como cuatrocientos, cuatrocientos o quinientos pesos por los dos, al mes. Entonces, todavía no sé bien. Erika apenas me notificó. No mami, neta. ¿Los vendes o son tuyos? No, esos son míos. Sí, ya va. No, ya estoy embarazada, parece que estoy embarazada. Se me hizo una panzota. Chicas, ¿cuántas personas tenemos en el live? Bueno, acá en Facebook, en YouTube, perdón, ya me despido, cuídense mucho. Les mando un besote y gracias por haber estado aquí en todo el en vivo, de todo lo que les enseñé. Me faltó enseñar las cosas de Mayra, pero creo que ella quiere hacer un live de sus cosas en su Facebook. Entonces, ya vemos. Sí, piden, ¿sabe el médico? Ya tengo las gorras y los gogles, ya nada más mañana, pues a ver cómo nos vaya. Les voy a grabar un videíto, a ver si, a ver qué pedo, ¿ok? Ah, ok, ochocientos conectadas. Bueno, pues gracias. Me despido, chiquillas. Cuídense mucho, que Dios me las bendiga, ¿ok? Bye. Espérame, espérame, chicas. Quiero a ver si...